Buenas tardes gente, a la hora Víctor. Hoy es un vídeo muy especial porque como podéis ver en el título es una victoria magistral del Fortnite. Por fin hemos grabado y ganado una partida a este juego. Digo hemos porque es una partida en dúo con mi amigo Martelius en la que hemos hecho una buena partida y es lo que vais a ver ahora. Vamos allá. Tengo una grieta, estará bien para luego. Sí, hay gente, hay gente, hay gente. Vale, voy, voy. Creo que no. Sí, sí. ¿Están aquí? Me he quitado 22. Vale, muy bien, muy bien. A ver si le doy. Vale, ahora lo he hecho bien. A ese está ahí... Medio jodido. Vamos allá. A mí no le doy ni una. Muerto. Qué buena. Qué buena. Llevaba a este. Buah, lo que lleva. Nice. Ñam, ñam. Yo voy a por el otro. Esto bueno, no es demasiado. Es cuando giro, tío. Es que me pasa. Asqueroso. Cuánto es FPS, tío. Creo que 60. Pero no me sale ahora. Ah, se puede poner las opciones. No, no, no. Vamos aquí abajo o... Gente. Gente... Yendo hacia la... La zona esta. ¿Le da un tiro? Lo han hecho ya, Spectro. Detrás. Detrás. Cuidado. Están aquí. Los tengo. ¡Uno! Sí, me he pegado de frente. Lo he liado. Lo he liado. ¡Buah! ¡Buenísima! Buena. ¡Buenísima! Y ya he medio desprevenidos. ¿Tienes estos a los que hemos disparado una a ver? ¿Eh? Vale, tengo botiquín. Que aquí hay. Ah, bueno. Te puedes curar bien. Madre mía, sí, sí. Sí, sí. Yo no me tengo en un tanto tiradorazo y ya. No me tengo en un tanto tiradorazo. Podemos postrirnos aquí arriba o algo. La verdad es que sí, es un buen sitio. Una minibase aquí. Gente por el espantapájaros. Vale. Vamos a intentar hacernos los fondos. Están en la casa. Están construyendo. Se mueven, se mueven. Creo que van a hacer lo que estamos haciendo nosotros. Por aquí abajo. Ah, no, no, no. Veo uno. Los tengo más o menos a tiro. Ah, más delante. Ah, solo le he dado una. Ahora sí que le hemos dado a Aria. Está un poco tocado. He quedado en la escopeta. Tengo muchísimas balas, eh. Vale, ¿dónde está él disparando? Esa de ellos, esa de ellos. Me ha dado miedo. Me acerca más este. Uy, ha caído. Ha inventado, le he pegado bastante. ¿Le has dado tú o le han dado otros? Le han matado otros, tío. Ah. Sí, sí, no. Estamos nosotros dos contra otros dos, eh. Tienes... Ah, no, queda escudo, tío. Qué putada. Ah, no pasa nada. Me acabo de tomar un sorbete. Vale, están ahí, están ahí. Míralos. Tienen francotirador. Nosotros no. Construimos un nivel más, sí. Hostia. Me paro. Me están pokeando mucho. Chill. Vale. Yo me caigo, eh. Estoy aquí en el tejado. Vale, vale. Que disparen ellos. Lo importante es ir mirando. Vale, vale. Están ahí enfrente, eh. Cuidado. Mira los que nos asoman los perritos. ¿Qué haces? Uf. Cuidado. Mierda. Vale. Me he caído abajo, eh. Voy a construir. Vale. Que sea, ¿no? Tengo uno por detrás. ¿Al suelo? ¿Esto está bien? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué buena! ¡Guay, yo he tumbado, tío, al final! ¡Guay, ya ves! ¡Guay, ya ves! De señuelo ahí. Pues esta ha estado mejor que la del otro día. Y hemos matado a bastantes. A los dos por detrás, eh. Ya ves, ha estado muy bien. Al final a cinco he matado. Ya ves. Yo a dos. Lo he todo tan pentimioso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!